El caso de Luciano empieza el día 31 de enero del año 2009 Es el momento en que Luciano es detenido por efectivos del destacamento de Lomas del Mirador Nosotros en realidad acá denunciamos un secuestro Porque Luciano no fue registrado en los libros de guardia No hay ningún hecho que esa noche vincule algún hecho delictivo con la detención de Luciano Por lo tanto es claramente un secuestro A Luciano después de llevárselo dentro de un patrullero Lo golpean en una comisaría, en la comisaría octava Pero nosotros sabemos por un testigo con identidad reservada Que Luciano antes estuvo en el destacamento de Lomas del Mirador A partir de ese momento nosotros no volvemos a saber más nada de él Durante 45 días la causa estuvo en manos de la fiscal Roxana Castelli De la unidad fiscal número 7 En esos días no se investigó a la policía A pesar de que la familia investigaba O mejor dicho, denunciaba a la policía bonaerense La justicia tomó la decisión de darle la investigación a la misma policía Esto generó que muchas pruebas se perdieran Se empezó a investigar la figura de Luciano, de la víctima Y al mismo tiempo se empezó a investigar a la familia y a los amigos Un hecho que nosotros consideramos grave e importante al mismo tiempo en la causa Que son las amenazas que recibimos los familiares y los amigos Que estamos organizados y luchando por que se haga justicia en este caso Así que en definitiva, desde la denuncia 31 de enero del 2009 hasta hoy La causa no ha avanzado mucho, se mantiene como averiguación de paradero Y los 8 policías todavía siguen trabajando en funciones en diferentes comisarías Esto empieza con anterioridad A Luciano en un momento un grupo de policías le ofrece salir a robar Para este grupo de policías Le ofrecían armas, vehículos, garantías en el caso de llegar a quedar detenido Esta policía ya operaba con otros pibes de los barrios humildes de Loma del Mirador Mandándolos a robar Uno habla del caso de Luciano Dice, bueno, basta, tenemos que empezar a comprender como sociedad Que no podemos naturalizar las muertes de los seres humanos Que no podemos naturalizar la violencia institucional La violencia policial en lo particular Que no podemos naturalizar el control En los barrios más pobres Por medio de estas diferentes fuerzas policiales Y tenemos que empezar a presionar al sector político A ponerlo en evidencia más que a presionarlo Hacer saltar esas caretas Digo, cuando nosotros nos reunimos hace muy poco con el gobernador Daniel Scioli Lo que logramos es que este hombre aceptara Que en la provincia de Buenos Aires Hay un niño de 16 años desaparecido Bajo su gestión El caso de Luciano se hizo conocido entre tantos otros Porque es sistemático lo de la policía Gracias a la organización y a la lucha A que nos organizamos, a que reclamamos Pintamos paredes, pintamos, cortamos puentes Y eso es también lo que hace a nosotros la responsabilidad Y la tarea que asumimos y que queremos asumir De hecho, que es hablar de todos esos casos Que no llegan a ser visibles como el caso de Luciano Todos acompañamos los juicios de la época de la dictadura El tema es que relacionar la política de derechos humanos Directamente con este gobierno Y creer que este gobierno es defensor realmente De todos los derechos humanos No permite que se denuncien estos casos de impunidad actualmente Seguir hablando con estas palabras como Si le ocurriera al otro y el otro no sufriera No sintiera, no llorara Se sufre, se llora, se grita, se pide por favor Se pierde la libertad Entonces esto pasa hoy Y en ese sentido a mi me da mucha bronca Que cuando vos intentes Vos haces el intento de denunciar un caso Donde se da De esta forma tan siniestra La violación de los derechos humanos Te cataloguen de No sé, de contrario O de opositor O de destituyente No, nosotros no somos nada de eso No es solo que No se puede controlar Que se nos pasa No podemos controlar a la bonaerense No, reforzamos a la bonaerense Y que haya un gobierno que ignore lo que pasa Ignore no, digamos Que deje pasar a nivel provincial o nacional Determinadas violaciones a los derechos humanos Hace que en un barrio chico como Lomas del Mirador Haya carta blanca para hacer lo que se quiere Poner más policías en la calle Tener proyecto X Tener ley antiterrorista Es reforzar lo que venimos denunciando Pero saquémonos de la cabeza la idea De que van a ser ellos Los que empiecen a generar esas políticas No, tenemos que ser nosotros Los que exijamos Que ellos se saquen la careta Que nos muestran a nosotros Porque en realidad Tras de esa careta Hay gente que sigue utilizando El brazo armado del Estado Que son estas fuerzas de seguridad Para seguir oprimiendo Para seguir generando desigualdad Para seguir eliminando gente El brazo armado del Estado Y 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 el brazo armado del Estado Gracias.